En Tauwoki sí, está muestra que nos está ahí en Ancara, un convenio, un partner en la Camina Grande, en la Camina de Corona Mes. Entonces, no está mucho leo tampoco de una botica Corona en Tauwoki, pero nos quiere mantenerse en la Camina Grande, porque está más o menos accesible ahora. Y además, nos quiere tener una botica en Antriol, porque Antriol es un barrio que está muy bien, y en el transporte, que hay problemas, y en base a la granja de B-B-Bandana, porque en Europa tiene una botica en Antriol, porque es muy vital para TNC, y además tiene suficiente accesibilidad, parqueos, etc. Entonces, el programa va a eisen, está clacando a B-Bandana, porque es un proyecto de arquitecto de project manager y arquitecto, pero también tiene un trabajo de bestección. Entonces, ese es todo el proceso que dura bastante, porque como hay bien, todos los detalles que me están en el documento, y ahora va a tener que saber cuánto va a salir. Nosotros queremos que financieramente sea un buen hallbar, y va a tener que acceder, no solamente para mejorar el servicio, para el barrio y el pueblo de Bonaero, pero también para nos trajeron. Entonces, mi querida es decir, usamos la oportunidad para gratis, y para que nos trajeron que la bautica no se ha abri. Porque esa escasidad tiene mucha gente error, y no hay mucha esfuerza de no bajar, entonces, la verdad, no estamos a mucho tiempo de viajar, porque desde que nos trajeron, porque nos trajeron que la bautica no tiene ningún servicio. Claro, el bauticario no está en la misma, pero por lo tanto, entonces, no estamos a invertir en la bautica, para que la bautica no está en la misma forma, más happy en el trabajo. Pero si no basta el proceso, pero ya, duran varias lunas, pero no se puede poner la primera piedra. Entonces, no se puede comenzar a traer el año aquí, pero si no se puede hacer un año. La parte estructural es bastante fácil, pero lo que te dura es la parte para dentro. Entonces, es un poco específico, la manera como se traer para dentro, la botica está dando servicio, pero debe ser. Y también está en el copy-paste, al menos en el nivel de lo que hay aquí en la playa.